Recordarán al principio de febrero que bueno, si bien algunos consiguieron ser reubicados, pero hay muchas familias que aún no. Hay muchas familias que aún no, se habla de 25 feriantes que no tienen un lugar y que por ahora están en la vereda de la General Paz. Pero ese permiso es transitorio y tiene un término. Julián Chávera está con esta realidad del otro lado, así que vamos a recibirlo. Julián, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juli. Dice Julián, el gusto de saludarlos. Estamos del lado de enfrente para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Feria Persa, al lado del gigante, se llamaba Feria Persa Mendoza, se quemó ya casi cuatro meses, se van a cumplir, si no me equivoco, fue el 6, 6 de febrero, cuatro meses se van a cumplir ahora el 6 de junio. En este momento estoy contando 32 feriantes, es cierto que algunos se pueden agregar. Me dice la gente acá que no, que tienen una lista muy sucinta, muy estricta, donde nadie que no haya sido parte del Persa Quemado se puede agregar. Pero en este momento, más allá de que no lo van a contar, lo que acabamos de contar nosotros, son 32 puestos que ustedes ven acá. Sí. La Muni ha hecho un laburo, la verdad que bastante grande, y estamos en contacto con gente de la municipalidad que nos dice, no nos corresponde a nosotros porque es una cuestión privada, pero hemos ayudado en todo lo que hemos podido. Y en el Paseo Alameda, que se inauguró hoy esa parte, que en la semana vamos a estar haciendo notas, hay 25 familias que están muy contentas, que tienen un buen lugar para trabajar, que están pagando impuestos, etc. Esta gente está con un permiso provisorio en la vereda, no están pagando ningún impuesto, pero por ahora están subsistiendo. Recordarán ustedes en las notas anteriores que cada una de estas familias, que cada uno de estos puestos es sostén de hogar, entonces no pueden no trabajar un día. Para ellos es complicadísimo porque es el día que sacan la comida para su casa. Habiendo dicho esto, vamos a conocer partes de estas 32 familias y vamos a hablar con algunos de ellos que nos van a decir lo que están necesitando. Mari Cruz, anoté tu apellido. Hola, ¿cómo le va? Hola, Bella. Bueno, uno de los puestos es tuyo. Sí, así es. Mi puesto es de billutería. Mari Cruz, están contentos por los que pudieron ser ubicados, por los que se movieron, por los que consideran un lugar, pero estamos viendo que todavía no todo el mundo tiene un lugar donde trabajar. Y me decía, Julián, día que no trabajamos, día que en la casa no se come, no se lleva la comida, no se lleva el sustento diario, ustedes están viviendo día a día como la mayoría de los feriantes, por otro lado. Por supuesto que estamos contentos por nuestros compañeros, pero también, bueno, queremos hacerles... Somos 25, 30 todavía que todavía no fuimos ubicados. Estamos todavía en la espera de nuestro lugar. Ojalá ya pronto se solucione. Hemos tenido, estábamos en contacto con la municipalidad. Ellos de alguna manera nos están permitiendo trabajar acá para nosotros poder llevar el pan día a día. Porque, bueno, si no fuera por eso, no podríamos, no tendríamos ningún ingreso, porque, bueno, creo que ya todos saben, no quiero ya recordarles a mis compañeros, pero todos saben que nos quedamos, o sea, la pérdida fue total, 100%, nos quedamos absolutamente sin nada, empezamos de cero, y gracias a estar trabajando acá en la vereda, hemos podido, digamos, ir teniendo un poco más de ingresos, por decirlo así. Ahora se arreglan así. Escucho tu pregunta, Julián. Lo que dice la municipalidad de la capital es que unos 20 feriantes no se habrían sumado a ese nuevo espacio, que queda en la Alameda, que vos nos decís que vamos a tener más notas en la semana de ese nuevo recinto, que 20 no se sumaron porque había que hacer reformas, o tenían que hacer ellos refacciones. ¿Le podemos preguntar a Maricruz si eso es verdad y por qué no han querido o podido esos vendedores sumarse al nuevo lugar? A ver si lo tenemos en Julián Chabert, la vamos a recuperar un segundo. Contextualizamos esto, el nuevo lugar queda en la Alameda, y lo que nos dicen desde la municipalidad de la capital es que podría haber 20 feriantes más que tienen que hacer algún cambio o refacción, por lo cual serían solo 15 los que se quedarían sin un espacio en el viejo persa y tendrían que seguir vendiendo en la vereda. Igualmente esto es lo que vos decías del permiso, de poder seguir allí en la vereda que está por expirar y demás. Seguramente desde la municipalidad también podrán extender o podrán contemplar esta situación, porque de esto también depende, no es que ellos estén allí porque quieran estarlo, sino por esta situación. Y bueno, la municipalidad la verdad que ha actuado de una manera tan loable para poder ayudarlos y acompañarlos en esto que no fue fácil para todas estas familias, que quizás eso pueda sostenerse hasta tanto no se define este lugar. Exactamente, lo que sí podemos contar es que ha habido nuevas revisiones de ese permiso, se ha ido prorrogando ese permiso, que lo que permite básicamente es que puedan estar en la vereda vendiendo, como lo estamos observando, como pocas veces lo hemos visto. Ahora, también hay que decir que la municipalidad fue a buscar cuatro lugares distintos, ¿te acordás que los mostramos, hablamos de ese que tenía como boxes, que tenía como contenedores? Bueno, en un ratito vamos a estar volviendo acá, porque precisamente lo que están esperando es un nuevo espacio donde se relocalicen todos. Hoy en la Alameda no entran todos, habrá que ver si ese lugar existe o si es físicamente imposible lograrlo. Exactamente.